El chiste del año, que ahora el Departamento de Justicia estadounidense quiere acusar al gobierno del presidente Nayib Bukele de haber pactado con 13 pandilleros de las Maras Salpatruchas a cambio de apoyo electoral, como si le hiciera falta al gobierno de Bukele buscar apoyo de delincuentes para fortalecer su gobierno o para conseguir una victoria electoral. Por el contrario, lo que le da fuerzas es la lucha contra estos pandilleros que por décadas hostigaron al país. Pero eso no es todo. Los inventos del gobierno estadounidense no tienen límites. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ahora resulta que el Departamento de Justicia estadounidense publicó un informe en el que acusa a varios funcionarios del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de pactar beneficios con 13 miembros de las Maras. La acusación, recién revelada por los que se creen policías del mundo, afirman que supuestamente el Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele se reunió en secreto con jefes de la Mara Salvatrucha a cambio de beneficios en las prisiones. Incluso la pandilla habría prometido reducir la violencia a cambio de que no fueran enviados a territorio estadounidense, donde se les acusa de delitos graves y que seguramente serán sentenciados con pena capital. Los señalamientos vienen dados de la Fiscalía de Nueva York contra varios líderes pandilleros acusados de cometer delitos en territorio estadounidense y México. Pero como no es extraño en los procesos que el gobierno estadounidense se inventa contra los gobiernos que les son incómodos, no han presentado ni una sola prueba que relacione a estos pandilleros con el gobierno de Bukele. Por su parte, el mandatario salvadoreño se ha burlado de estas acusaciones, proyectando cómo ha ido aumentando el traslado de pandilleros a la nueva cárcel construida por su gobierno que albergará a 40.000 delincuentes este año. Incluso desde el 2020 vienen haciendo ruido estas acusaciones en contra del presidente Bukele, quien en ese momento dijo lo siguiente, pueden decir que alguien está gordo o que está flaco. Lo que no se puede es decirle que está gordo y flaco a la vez, porque sería estúpido. En ese momento, el mandatario humilló a sus detractores con un argumento que sigue muy vigente en este momento, en el que aseveró lo siguiente. Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas. Ahora dicen que les damos privilegios. Muéstrenme un privilegio, uno solo. También planteó la controversia con la administración del presidente Biden, a quien increpó por sus ataques continuos en contra de su gestión, dejando al descubierto que buscan por todos los medios boicotear a su gobierno. Y aquí les viene el chiste del año. Resulta que, según las autoridades judiciales del gobierno estadounidense, varios funcionarios de Bukele lograron una drástica reducción de decesos violentos para fortalecer su popularidad a cambio de beneficios carcelarios para los pandilleros y reducciones en las condenas. El organismo también dijo que las pandillas habrían ofrecido a ejercer su influencia en sus miembros, familiares y habitantes de las comunidades controladas, para garantizar el triunfo del partido del presidente Bukele. Nuevas ideas en las elecciones de alcaldes y diputados realizadas en febrero de 2021. Obviamente solo quieren, desde la potencia del norte, sabotear el gobierno del presidente Nayib Bukele y el argumento es fácil. Si les hace creer a la población que el mandatario está aliado con la delincuencia, podría perder parte del 90% de apoyo que tiene en este momento. Con toda razón, el presidente Bukele ha buscado estrategias diferentes para mostrar lo que pasa en su país. Y hace días funcionarios de su gobierno se reunieron con congresistas estadounidenses para exponer la verdadera realidad de su país, ya que es un hecho que el gobierno de Biden quiere lanzarles sus fiscales al gobierno de Bukele para restarle crédito a sus políticas de seguridad y decirle al mundo que el éxito en El Salvador se debe a pactos con pandilleros y no por la eficiencia del mandatario. Recordemos que el Departamento de Justicia estadounidense no tiene carácter vinculante sobre otros países para aplicar alguna sanción a un mandatario que no sea el estadounidense, pero es el inicio de recomendaciones para el gobierno de la Casa Blanca para que se inicien bloqueos o sanciones en algún país, como han venido ejecutando ilegalmente contra otras naciones. Pero según el Departamento de Justicia estadounidense, el gobierno de Bukele tiene gran poder de influencia sobre todos los pandilleros a nivel nacional, e irónicamente podemos decir que entonces hizo como el flautista de Hamelin para encarcelarlos a todos. Lo cómico es que hace meses el gobierno estadounidense aseguraba que era insostenible el régimen de excepción en El Salvador, y ahora les pide a estas mismas autoridades que extraditen a varios de los pandilleros detenidos para ser procesados por crímenes graves. Primero, el gobierno estadounidense se mostraba como alcahuete de los pandilleros, a los que defendía a capa y espada, acusando a Bukele de violar sus derechos humanos. Pero ahora, sin importar lo absurdo que suenen o se vean, prefirieron cambiar el discurso y acusar al mandatario salvadoreño de pactar con los delincuentes. Pero este discurso del Departamento de Justicia estadounidense queda totalmente desarticulado, pues ya sin contemplación alguna el gobierno de Nayib Bukele les lanzó una dura advertencia a los pandilleros libres de El Salvador. Lejos de detenerse por las falsas acusaciones y tras el traslado de 2.000 delincuentes al centro de confinamiento, el ministro de Defensa de ese país, René José Merino Monroy, aseguró que esto apenas empieza. Como ya adelantamos, hasta ahora no se han presentado pruebas de las acusaciones. Por el contrario, cada vez más el gobierno salvadoreño disminuye los privilegios de los reclusos y estos pasaron de hacer un gasto para el Estado a costear sus propios gastos dentro del recinto penitenciario. Se debe tener claro que el modelo que ofrece Bukele es un modelo donde el Estado no negocia con el crimen organizado a espaldas de la ciudadanía, y esto le ha dado la credibilidad que tiene en la población, lo cual la potencia del norte quiere sabotear. La política de mano dura de Bukele también le ha costado las críticas de la prensa que se empeña en defender a los pandilleros, publicando titulares que catalogan a Bukele de Dictador, violaciones a derechos humanos y de captura de inocentes. Parece que ahora todos son inocentes. Menos los 13 pandilleros que está solicitando el gobierno estadounidense para dictarles cadena perpetua o pena capital por los delitos cometidos. Con esos, sí, no hay gritos de los ONGeros defensores de derechos humanos. En definitiva, a la potencia del norte le molesta que el régimen de excepción de Nayib Bukele esté asfixiando a las pandillas y no tengan argumentos para frenar la bucalización que se está viviendo en Centroamérica y que le resta espacio de influencia a los tarifados del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el que se está viviendo 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 en el que se está